Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET MBC5 práctico utilizando C Sharp, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo la parte del web config Aquí es importante resaltar que debemos colocarle antes un puntico, punto y coma y luego el initial catalog Para que no de problemas, ok? Entonces ya tenemos nuestro index ejecutándose Ya le hicimos la modificación aquí Pero si le damos aquí a incluir, nota que el te llama Ve, 15860, ahora cambio el puerto 15860, productos slash create Si le doy a incluir, ve lo que va a pasar El me dice que no encuentra esta página Error de servidor en la aplicación Dice que no se encuentra la vista creates ¿Por qué? Porque necesitamos crearla Y valga la ocasión Para explicarte aquí Vamos a retornar A la parte del index Como te comentaba Aquí Perfecto Vamos a colocarle Cerrar A esta advertencia de aquí Bien, como te comentaba Acá en la parte de las vistas Él ha debido crear una carpeta que se llama productos Y dentro de la carpeta que se llama productos Que tienen que ver con el controlador Viene el index Que es lo que se está mostrando Obviamente al llamar a create Él se viene hacia acá, hacia el controlador Y revisa Mira, ve, tengo dos create Uno que me devuelve a la vista Y el otro que me tiene un create form collection Collection Aquí no hay nada de código Porque aquí dice que inserte la lógica Y tiene un catch y un return view Entonces en este momento no tenemos La parte del create vía htt post creada Valga la redundancia Bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente Me doy aquí Clic botón derecho Agregar vista En create Y le digo que voy a utilizar una plantilla create Automáticamente el mes de aquí tienda mbs5 context Y voy a escoger también a productos Le voy a dar agregar Y voy a tener una nueva vista Que se va a llamar create Podemos llamarla Incluir productos Aquí en el título Incluir Aquí me puso producto Esto lo podemos eliminar Mira, aquí tenemos en el value Incluir en el botoncito Que se crea en bootstrap Regresar Y obviamente Todos los demás mensajes Por ejemplo, acá el que tiene que ver con la fecha de compra Se van a mostrar por un label for Eso lo podemos revisar luego Vamos por los momentos Vamos por los momentos a ejecutar El index nuevamente Y visualizar el create Visualizarlo Todavía no hemos pasado A la creación A la creación Como tal Del producto Porque nos falta Realizar el código Para ello Ok Vamos a cerrar esta anterior Muy bien Ahora cuando le indicamos Incluir El debería llamar aquí a Incluir Aquí tenemos descripción Precio Fecha compra Existencia El botoncito de incluir Y regresar Si hago clic aquí en regresar El va a regresar al index Ahora si podemos pasar Cybernauta A la codificación De nuestro create Bueno Aquí en la parte del Fecha compra Podemos cambiarlo Igual Por Fecha De compra Pero aquí ya no iría Label for Sino Creo que es Label for model Model Label for model Perfecto Para poder cambiar La etiqueta Que sale aquí en el navegador Fecha de compra Pero en el incluir Muy bien Nos regresamos acá entonces Al controlador En la parte de create Y vamos A añadir el código Aquí dentro del try En primer lugar Tenemos que eliminar Este form collection Porque necesitamos Indicarle Que nuestro objeto Es de tipo Producto Aquí no lo tenemos Disponible Pero Podemos llamarlo Desde Using Mbc5 Practical Models Y me creo mi variable Productos Perfecto Ahora Aquí Manejar un error En el catch Cuando sucede un error Voy a pasarle A productos Return view Productos Pero acá Tengo que verificar Con un If Model state Aquí tengo Model state Su propiedad Is valid Abro y cierro Llaves Este return Redirection To action Index Lo voy a pasar Para acá dentro Como última instrucción Y este return View Es en caso De que No sea Válido El if Que estamos Colocando aquí El model state Entonces aquí Simplemente Cibernauta La instrucción Es llamar Al db Punto Productos Aquí lo tengo Punto Add Y pasarle La variable Que es el parámetro Productos Punto y coma Y por último Lo que ya Sabes Del curso anterior Punto SaveChanges Listo Entonces Con esto Debería Funcionar La parte De Productos Ok Vámonos Entonces Al Index Nuevamente Y vamos a Ejecutar Deberíamos Entonces Tener La parte De Productos Incluir Operativa Muy bien Ya nos ha cargado La parte De Registro De Productos Eso Se lo podemos Colocar aquí Donde Donde Dice Index Nos vamos A Incluir Y Ves Cibernauta Si yo lo doy aquí Incluir Vacío Me dice El campo Precio Es Obligatorio El campo Fecha De Compra Es Obligatorio El campo Existencia Es Obligatorio Ok Entonces Vamos a Hacer algo Aquí Vamos a Ingresar En nuestro Producto De Tienda Vamos Vamos a Suponer Que sea Una Tienda De Electrodomésticos Ok Entonces En este Caso Colocaríamos Como primer Producto Licuadora Precio Vamos a Colocarle 150 Fecha De Compra Aquí Vamos a Colocarle Cualquier Fecha Luego Se lo Vamos a Cambiar 1 1 2017 Y Existencia 50 Le vamos A dar Incluir Y Nota Que Él me Muestra Licuadora Precio 150 Fecha De Compra 1 1 2017 Este Es Un Day Time Existencia Y Luego Me Dice Modificar Detalles Eliminar Que Esto No Se Veía En La Parte De El Index Acá Abajo No Se Veía Porque No Teníamos Registros Esto Es Siempre Y Cuando Haya Registros En Este Forage Vamos A Cambiarle Aquí La Parte Del Index Y Colocamos Registros Así Mejor Inventario De Electrodomésticos Listo Entonces Si yo ejecuto nuevamente Con esta modificación que he hecho simplemente Se me va a visualizar El registro que tengo Hasta los momentos Y Y También La Corrección De la palabra Index Por inventario de Electrodomésticos Veamos Allí lo tenemos Inventario de Electrodomésticos Incluir Que ya funciona Tendríamos que trabajar en Modificar Detalles Y eliminar Y Tenemos Nuestro Primer Registro Por esta parte Del menú de arriba No te preocupes Que vamos a Modificarla En su momento Pero Hasta aquí He llegado el video Número 4 De nuestro curso Y espero Que vayas tomando La idea Nos veremos En el video Número 5 De esta serie Hasta entonces